Hola, me llamo John Jaramillo y soy un colega de Nagore Sedano, quien es la profesora de tu clase. Y aquí en este video voy a contestar las preguntas que ustedes me han hecho. Entonces voy a empezar primero con las preguntas sobre mi disertación. Entonces voy a empezar con esta pregunta. ¿Cómo se conectan los textos que analizas en tu tesis? ¿Qué argumento tienen en común? Uno de los argumentos que tienen en común muchas de las obras que estudio sobre el SIDA es que las narrativas declaran que el virus era algo siniestro, creado por mentes nefastas, para silenciar, borrar, invisibilizar y estigmatizar las minorías de sexo, raza y género. Por otro lado, algunas narrativas sidosas enfatizan la celebración del deseo, la diferencia, la creatividad y el activismo, la creación de comunidad y lo que podríamos llamar el parentesco queer. Además, algunas abogan incluso por una postura trinchera ante la guerra cultural por los derechos humanos universales. Esa palabra trinchera es como the trenches. It's a trench mentality, right? It's a siege mentality. Algunas narrativas imaginan un futuro en que todo tipo de cuerpo es valorado y tiene el derecho de vivir en paz y ejercer su deseo a su gusto. Otra pregunta. La percepción de nuestra sociedad de las personas homosexuales ha cambiado mucho desde los ochentas. ¿Crees que por esta razón también ha cambiado la percepción sobre el sida? Yo creo que las actitudes hacia la homosexualidad y la expresión de género ha sido como o han sido como un péndulo a través de la historia que se ha movido de un extremo a otro. Desde la visibilidad hacia la libertad hacia la libertad. Desde la visibilidad y la libertad hasta la invisibilidad y la opresión. Eso es lo que quería decir. Disculpa. Esto tiene una correlación con la ideología de quienes están en el poder y qué flujos capitalistas o dinero se ven afectadas. Lo más importante es que toda persona que valora la libertad del deseo y de la expresión de género y del mestizaje de razas tienen que adoptar una disposición trinchera. Esta libertad no se consigue fácilmente. Hay que luchar constantemente y mantener la guardia, siempre promocionando comunidad, solidaridad, porque los grandes capitales que controlan los medios de comunicación masiva pueden cambiar la percepción en cuestión de pocos años. Por eso es necesario que sigamos hablando y preocupándonos por estos temas. Escribiendo y defundiendo las voces por todo el mundo. Otra pregunta. Estas son preguntas sobre la novela. ¿La reacción de la novela en la novela, la vergüenza y el rechazo, ¿es común en la realidad? Absolutamente. La novela retrata ese silencio, rechazo, vergüenza y estigma de la familia muy eficazmente. Yo mismo experimenté en carne viva situaciones semejantes a las que asoman en esta novela. Otra pregunta es, ¿es común que las víctimas del SIDA necesiten salir de sus casas y vivir separados del resto de sus familias? ¿Qué efecto crees que la novela tendría en las familias con SIDA? Yo quiero decir esto. No es necesario que las personas con SIDA tengan que vivir en aislamiento. Este virus no es contagioso a través del aire o las superficies. El virus tiene que entrar en la sangre directamente, es decir, sin tener contacto con el oxígeno. Así que no puedes contagiarte en el ambiente. Hay que haber un intercambio anaeróbico de fluidos corporales. Los únicos fluidos que transmiten el virus son la sangre, el semen, los fluidos vaginales y la leche materna. No puedes contagiarte por la saliva, ni los mocos, mocos, you know, snot, ni las heces fecales. Crap, right? Shit. Y ni las lágrimas. En la novela hay una conexión entre la inocencia y la juventud del narrador. Esta es otra pregunta que me han hecho. Y la pureza de los ojos del perro. ¿Es posible funcionar en nuestra sociedad sin la experiencia y el conocimiento de los pecados del mundo? Claro que es posible funcionar en el mundo sin conciencia de los pecados del mundo. Pero el problema es que no vas a poder eliminar a todos los que tienen conciencia de la historia. Existe una guerra de historiadores que tiene que ver con las ideologías y las culturas, la memoria y la opresión. Vivir en el mundo feliz es una distopia, como lo ha demostrado el autor Aldous Huxley e incluso George Orwell. Obligar e imponer una utopia es crear una distopia. Alguien siempre sale perdiendo. ¿Qué piensas? Es otra pregunta. ¿Qué piensas sobre el género del narrador? ¿Y crees que tiene un impacto significativo de la historia? Yo creo que el hecho de que el narrador es un varón es muy importante. Porque las mujeres mayormente han sido más bondadosas y misericordiosas en este tema del SIDA. Muchos hombres latinoamericanos tienen invertido mucho en su performance de su hombría y su machismo. Y ellos se sienten amenazados por el SIDA. Porque hay la gran percepción que es un virus de homosexuales, de las maricas, los travestis, los putos y los taxiboys. El padre del narrador y su mejor amigo, Mariano, ejemplifican esta postura. Y es justamente la postura que este libro intenta desmoronar a través de los ojos del joven narrador y el perro siberiano. Y esta última pregunta sobre la novela. ¿Qué significado tienen los ojos en la novela? Este topo, trope, es fundamental para esta novela. Los ojos son la ventana del alma. Son un espejo que nos muestra quiénes somos y quiénes son los que nos miran. Bueno, con eso ya he contestado las preguntas que me han hecho sobre la novela y mi disertación. Ahora quiero pasar, ¿por qué dejé esto al final? Es porque esto es un poco más complicado. Esta es la primera pregunta general. La que dice, ¿cuál es el origen de su interés en este tema? ¿Y cuál fue su fuente? De inspiración. Ahora les voy a contar una historia. Mi interés surge de mi experiencia personal. Yo nací en Santa Mónica, California, al principio de lo que muchos llaman la revolución sexual. Al principio de los 60's. Además, yo nací en un choque de culturas. Mi padre era un inmigrante ecuatoriano y mi madre una estadounidense del estado de Iowa. Tuve que aprender dos culturas y lenguas a la vez. Cuando era niño, me eduqué en una escuela católica. Yo ya sospechaba que era diferente que los demás, pero no podía explicarlo. Solo sabía que me gustaba cómo crecian los bellos, los bellos de los muchachos en sus caras. Me interesaban más las amistades con otros muchachos, pero tenía amigas también. Bueno, un día, cuando tenía 12 años, estuve almorzando al lado de un amigo cubano que iba a la misma escuela. Se llamaba Ricardo. No sé qué me entró en la cabeza, pero lo estuve mirando de reojo. Reojo me enseñó a la side view. Admirando la barbita que le crecía en la quijada y sobre su labio superior. De pronto, me incliné hacia él y le di un beso en la mejilla. Esto le tomó por sorpresa total y unas chicas, amigas de los dos, me vieron y se armó un escándalo. Todos se vinieron contra mí con iras y me insultaron gritándome, ¡Maricón! Esa noche, cuando volví a casa, les pedí, les rogué a mis padres que me enviaran al Ecuador para estar lejos de esa escuela. No sé cómo lo logré, pero me enviaron al Ecuador a estudiar. Bueno, mientras estuve viviendo ahí en Ecuador y yendo a la escuela, un amigo de mi padre me llevó a un paseo a un lugar que se llama Baños, donde hay algunas aguas termales. Sin entrar en muchos detalles, terminé teniendo sexo con ese hombre. Yo lo busqué a él, es decir, yo le seduje y él se dejó llevar porque también quería tenerme. Esa experiencia me marcó la vida porque poco después me enfermé con hepatitis y tuve que volver a los Estados Unidos a seguir estudiando después de que me recuperé de la enfermedad. Y desde los 14 años empecé a llevar una doble vida. Por un lado, yo era un monaguillo, es decir, un altar boy. Y por otro lado, buscaba tener encuentros con hombres adultos. Al llegar a los 16 años, regularmente iba a conocer a varios lugares en la ciudad de Hollywood donde había encuentros con hombres. En aquel entonces, había cuentos de lugares donde, cientos de lugares donde uno podía ir a hacer cruising. Y en verdad, entre los 16 y los 20 años, yo había tenido sexo con muchísimos hombres. Fue durante ese tiempo, al final de los 70's, principios de los 80's, que me contagié con el VIH. La única persona con quien había estado y definitivamente supe después que tenía el virus era mi novio Marvin. Le conocí en una reunión de Al-Anon, que es parte de Alcohólicos Anónimos. Él venía a mi apartamento a cenar con frecuencia y nos gustábamos mucho. Una noche, no llegó, no llamó y me dejó plantado con la cena en la mesa. Me fui a acostarme y no supe nada de él hasta la próxima mañana cuando encendí la tele para mirar las noticias. Y ahí estaba él. Las noticias decían que Marvin había asesinado a su compañero de cuarto y que había confesado del crimen. Yo estuve aterrorizado. No lo podía creer. Me dio miedo ir a verlo en la cárcel y no fui. Y mi vida se derrumbó porque no entendía cómo fuera posible que hiciera algo así. Empecé a usar cocaína y tomar tequila y fumar muchos cigadillos. A pesar, al pasar unas semanas en las noticias dijeron que él tenía sida. Para mí ese momento fue como que me habían dictado una sentencia de muerte. La historia es bastante larga, así que voy a saltar muchos detalles de mi vida y contarles que yo entré en negación. Negación. Denial. Silencio. Encerrándome. Durante toda la década de los ochentas traté de imaginar que Dios me iba a liberar del virus y empecé a tratar de buscar una esposa. Empecé a asistir a reuniones cristianas y ahí conocí a una mujer muy bondadosa y que tenía una voz como un ángel. Yo ya me había mudado a Oregón en 1985 y ella venía con frecuencia a visitarme. Nos empezamos a enamorar, ella más que yo. Ambos buscábamos la salvación en la relación con el otro. Yo quería tener una vida normal y ella quería huirse de sus padres que la asfixiaban la vida. En 1991 nos comprometimos para matrimonio, pero cuando en fin ya estaba como unos meses de casarme, sentía como que me ahogaba. Sentía como que estuve haciendo un mal terrible y decidí por fin ir a hacerme una prueba de VIH. El resultado fue positivo y en ese momento sentí una mezcla de tristeza y alivio. Quizás porque ya sabía la verdad de mi estado. Yo era portador del virus y no solo eso. Mi sistema inmunológico ya estuvo deteriorado a tal nivel que estuve a pocos pasos de un diagnóstico de SIDA. Le llamé a mi novia y le conté por teléfono el resultado de la prueba. Y ambos lloramos mientras le contaba que probablemente no iba a estar vivo mucho tiempo más. Le dije que no podía casarme con ella porque no era justo. No quería correr el riesgo que la infectara con el virus. Pero ella insistió que no importaba mi estado positivo, que el amor podía conquistar todo. Que ella me quería tanto que no le importaba que yo iba a morir. Eso fue muy duro para mí porque no me podía sacar de la mente que si seguía con la boda le haría un tremendo daño a ella. Me resigné a morirme y me preparé para la muerte. En 1992 fui diagnosticado con SIDA y para 1996 estuve muy cerca a la muerte. Me enfermé con algo que me dio una fiebre altísima. Después de 12 días en el hospital había perdido 30 libras y mi piel parecía como un zombi con quemaduras de la fiebre que no bajaba. Yo deliraba y tuve una experiencia cercana a la muerte. Salí de mi cuerpo y traté de entrar en un crucero blanco que iba de paseo por las islas del sur pacífico. Pero cuando traté de abordar el crucero, me dijeron que no podía entrar porque no tenía una invitación. Solo los invitados podían abordar. Así que volví a mi cuerpo y le pedí a mi madre que me diera mi chequera. Chequera es checkbook. Y ella me dijo, pero hijo, estás en el hospital. ¿Por qué necesitas tu chequera? Yo no tenía tiempo para explicaciones. Yo ya quería irme de esta tierra en ese crucero blanco. Así que le grité, ¡dame mi puta chequera! Y ella miró muy indignada y sacó un pañuelo de papel de la cajita, un pañuelo de chichu, ¿ya? Y me la dio. En mi mente era mi chequera. Entonces, salí nuevamente de mi cuerpo y regresé al crucero. Y le di al paje, el paje es the purser, el cheque que había escrito. Le dije, toma señor, este cheque es todo el dinero que tengo en este mundo. Son más de $13,000 dólares, mucho más de lo que cuesta el pasaje en un crucero. Te lo doy todo, así que déjeme pasar. Yo estuve muy enojado. Y ese paje vestido en su traje blanco de marinero me sonrió. Y me dijo con una voz como alguien que canta al hablar. A sing-songy voice. Me dice, ¡ay, mira tú, pobrecito! ¿Qué no entiendes? Si no estás en la lista, no podrás viajar en este crucero. Puedes ser el hombre más rico de la tierra y me podrías dar millones. Vas a tener que volver al lugar de donde viniste. En ese momento, Toda la rabia que sentía, todo el deseo de morirme, se fue. Y solo quedé triste, llorando profundamente. Y de pronto estuve nuevamente en mi cuerpo. Y toda la visión había desaparecido. Mi madre empezó a preocuparse. Me trató de consolar y me decía, ¡Hijo, pero ¿por qué lloras? ¿Qué te pasa? Pero yo no podía hablar. Solo me salían aullidos como un coyote, como un perro siberiano. En fin, me salieron palabras de la boca. Y dije, ¡No me quieren llevar! Y ella me preguntó, ¿Quién? ¿De qué estás hablando? ¡No entiendo! Y de ahí no recuerdo más. Si me quedé dormido o desmayado. Bueno, en los meses después de esta experiencia, reflexioné mucho sobre lo que me pasó. Y llegué a la conclusión de que el universo no quería que me muera. La experiencia me hizo ver que yo estuve tratando de morirme como para hacer penitencia por mis pecados, como ustedes hablaron, pecados del mundo. Y de suma importancia, seguía vivo, pero con mucho desgaste de mi cuerpo. Ya no tenía hogar porque había vendido mi casa. Pero mi mamá me llevó a su casa y me albergó y me dio caldo de pollo. Y poco a poco recuperé mis fuerzas hasta poder conseguir un apartamento en Eugene. Así que en 1998 entré a estudiar en Lane Community College porque quería aprender cómo hacer películas, videos, grabar música y hacer arte. Hice el documental que tal vez ya la hayan mirado. Yo pensaba que no me quedaba más en la vida sino dedicarme a hacer las cosas que tanto quería hacer antes, pero no me había dado permiso a hacerlos. Además, en 1999 salieron unas nuevas drogas que se llaman inhibidores de la proteasa que daban en conjunto con otras clases de antivirales. Eso que se llama the drug cocktail, la triterapia. Ya para el año 2000 llegué a tener un nivel indetectable del virus. En 2004 me gradué de Lane Community College con tres títulos, Broadcast Visual Design Multimedia Production y el tercer título de transferencia a la Universidad de Oregon. Pero no pude ingresar en 2004 porque sucedió una desgracia en mi familia. En final, pude entrar a la Universidad de Oregon en 2010. Y ahora, yo tengo cuatro años haciendo este doctorado. Así que, el tema del SIDA para mí es muy personal. Y mi proyecto es una obra de amor y gratitud hacia la vida que amo tanto. Antes de estar cerca a la muerte, yo quería morir. Pero cuando llegué al umbral de la muerte y no me quiso aceptar, decidí que tenía que vivir lo más que podía porque mi vida era un regalo. Y yo tenía que hacer algo noble y digno para devolver algo a las futuras generaciones de personas como yo. Un hombre queer que jamás tuvo de niño una educación sexual que me validara y que me inspire a valorar quién soy. Yo quiero que las personas que lean mi tesis se inspiren en vivir su diferencia con orgullo y sin miedo que lleven una vida trinchera en nuestra batalla contra la ignorancia, la discriminación y la intolerancia. Ahora, la segunda pregunta dice, ¿qué aspectos del tratamiento que dan los medios al SIDA les sirve para reforzar su tesis? Esta pregunta me gustó, me pareció muy interesante. Creo que hay que tomar en cuenta que hay una periodización en cuanto al SIDA que es importante reconocer. Mi tesis se enfoca en el periodo cúspide de la transición porque hay muy pocas novelas sobre el tema escritas por latinoamericanos VIH positivos que tratan el tema durante los ochentas. Casi no existe. Si hay obras autobiográficas de ese periodo, no las conozco o han quedado en el silencio. Además, la epidemia tardó en llegar en muchas partes de Latinoamérica, aunque había casos de SIDA por ejemplo en México y Colombia desde 1983, en Chile desde 1984, en Argentina desde 1987. No tenemos obras de esa década. Las novelas que tenemos fueron escritas y publicadas en los noventas. Otro factor de consideración es que hasta que saliera el cóctel de Heart, Highly Active Antiretroviral Therapy, H-A-A-R-T Heart. El VIH era una sentencia de muerte para la mayoría de las personas que contrajeron el virus y sus sistemas inmunológicos fueron destruidos. Yo solo conozco cuatro novelas de latinoamericanos que eran portadores del virus con diagnóstico del SIDA y tienen libros autobiográficos publicados. La primera es de el autor cubano Reynaldo Arenas y su obra es Antes que Anochesca que salió en 1990. Otra es del autor cubano Severo Sarduy y su obra Pájaros de la Playa salió en 1993. Arenas, Reynaldo Arenas se suicidó en Hell's Kitchen y Sarduy se murió en Francia. Sus libros fueron publicados después de sus muertes. La tercera novela es del autor argentino Pablo Pérez y su obra Un Año Sin Amor salió en 1996. Pablo sigue vivo y sigue escribiendo novelas y da clases en la Universidad de Buenos Aires. Él sobrevivió porque tuvo acceso a la triterapia al heart. La cuarta es de la autora brasilera Valeria Piazza Polisi y su obra se llama ¿Por qué a mí? Y él esa novela salió en 1998. Hay unas cuantas novelas más como la que están leyendo para la clase del autor argentino Antonio Santa Ana y su obra Los Ojos del Perro Siberiano en 1998 salió ese que trata en el tema del SIDA pero no fue escrito por las personas que llevaban el virus los mismos portadores. La mayoría de las novelas que hay fueron escritos por otras personas que o eran familiares o conocidos de los personajes en sus novelas que no fueron portadores o no lo han querido admitir públicamente. Cuando salió el cóctel todo cambió. Las personas con acceso a las medicinas siguieron viviendo. Se recuperaron, sobrevivieron y las muertes se redujeron. Sin embargo, el acceso a las medicinas es el mayor obstáculo que enfrentamos hoy en día. Hay un estimado de 74 millones de personas que son portadores del virus y la mayoría de ellos viven en la extrema pobreza. Además, hay obstáculos que tienen que ver con las creencias religiosas que aún piensan que las personas con VIH lo merecen como castigo. Aún hay miedo y discriminación cuando hay ignorancia de los hechos. Yo quiero que mi tesis dé prioridad a las voces del SIDA en Latinoamérica para seguir el trabajo de luchar contra el estigma del virus en la sociedad. Otra pregunta que era de esta parte de preguntas generales. ¿Qué papel debe jugar el gobierno en la lucha contra el estigma del SIDA? ¿Cómo influye la opinión pública en la postura del gobierno hacia los cuerpos sidosos? ¿Piensas que el gobierno usa las enfermedades como una oportunidad que trata de disminuir los derechos de los ciudadanos? Esta también me pareció una muy buena pregunta. Los gobiernos necesitan tomar el liderazgo construyendo la voluntad pública para dedicar dinero que es muy necesario para luchar contra el estigma. Lo que necesitamos son programas de educación, pruebas, medicinas y intercambio e intercambio de agujas. Middle exchange. Pero eso es solo el comienzo. Los programas educativos necesitan empezar en la primaria y seguir hasta la universidad. Esto es un problema de salud pública. La educación es la solución. Por eso los jóvenes desde los 12 o 13 años necesitan conocer que este virus existe y que deben hacer para protegerse. El resultado de estos programas que se han hecho aquí en ciertas partes de Estados Unidos y en muchas partes de Europa donde han logrado llevar programas educativos a los jóvenes que también incluye hacer disponibles los condones es una reducción en el número de embarazos de niñas menores. Eso es lo primero que pasa. Y también ha reducido la propagación de otras enfermedades de transmisión sexual. Por algunos años yo trabajaba con una organización local aquí en Eugene que se llamaba HIV Alliance. Todavía funciona. yo daba clases de HIV 101 en las escuelas de middle school y high school y vi cientos de charlas ayudando a los jóvenes a entender sobre este virus y cómo protegerse. Fue muy exitoso y sigue ese programa. Pero hay mucha gente que está en contra. El obstáculo es que hay padres de familia especialmente los que son religiosos fundamentalistas que no quieren que sus hijos e hijas reciban esta información o que les proveen condones. Primero, sus argumentos suelen ser que el sexo afuera del matrimonio es un pecado. Ellos prefieren enseñar la abstinencia. Segundo, ellos ejercen su derecho de libertad de culto como padres y tercero, porque ellos piensan que educar es promocionar el sexo y especialmente tienen miedo que las personas que dan esa educación promocionan su estilo de vida que ellos condenan con sus doctrinas religiosas. En Latinoamérica, por ejemplo, hay movimientos religiosos contra lo que llaman la ideología del género y ellos promocionan consignas, los slogans, como con mis hijos no te metas. Muchos de los proponentes de estas campañas arguían que esta educación es una forma de colonización por los pederastas, los homosexuales y las feministas. Cuando se permite que las doctrinas religiosas dominen la política de la salud pública, el resultado es infección, más enfermedad, muerte y estigma. La batalla es ideológica. Estamos luchando contra una imaginación social muy poderosa con mitos antiguos que remontan al comienzo del tiempo grabado por la historia que se ha formado a base del patriarcado. Y la última pregunta, creo que es la última pregunta que voy a hablar. Sí, creo que es la última. ¿Cómo le afecta la invisibilidad o el silencio a uno mismo? Esta también es una pregunta muy profunda. La invisibilidad y el silencio son mayores enemigos de las personas con VIH. El silencio equivale a la muerte. Era una de las consignas que usaron los activistas de ACT UP para llamar la atención a la pandemia y las muertes para combatir el estigma acabando el silencio y creando compasión. Silence equals death. El silencio equivale a muerte. Las consignas fueron muy importantes durante la década de los ochentas cuando no hubo ninguna medicina. El estigma del virus hizo que mucha gente se mantenga en el silencio y el anonimato para no perder sus trabajos, sus hogares y sus familias. Yo les di el ejemplo de mi vida. Yo pasé por eso. Un momento clave que cambió como se veía la enfermedad fue cuando Rock Hudson declaró que tenía el SIDA un poco antes de morirse. También Elizabeth Taylor y muchos otros artistas ayudaron a cambiar el panorama. En los Estados Unidos y Europa se han hecho muchísimas películas y se han publicado muchísimas novelas sobre el tema. De hecho, la escritura sobre el SIDA se hizo viral tanto como la pandemia. Era una explosión textual tanto como viral. Esto incrementó la visibilidad y redujo el silencio. La gente empezó a poder hablar y salir del clóset y del silencio. Sin embargo, como ya he comentado, el surgimiento de la extrema derecha y su nacionalismo y las religiones fundamentalistas amenazan deshacer el progreso que se ha conseguido. Creo que la extrema derecha quiere que volvamos todos nuevamente al estigma y el silencio y sus proponentes han logrado a tomarse altos niveles en el poder de muchos países del mundo. Justamente, esta pandemia del coronavirus ha provocado la rabia de los religiosos porque no quieren seguir los protocolos de aislamiento usando los mismos argumentos que han usado contra la educación sexual y la educación sobre el SIDA. Así que, por eso, les digo que hay que tener una disposición trinchera porque esta batalla no acaba todavía y tenemos que seguir luchando para nuestros hermanos y hermanas que siguen sufriendo por este virus. Muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes y les deseo un buen trimestre mientras estemos todos en cuarentena. Hasta luego.